Cuando uno escuche tus zapatos, será tiempo de marchar. Las campanas están lejos, pero yo las oigo acá. En algún reloj de arena, cae el tiempo sin final. El Big Bang rompe el silencio con sus ojos de metal. Y cuando apareces siento que no eres real. Que solo mi mente oye tu voz de cristal. Y cuando apareces siento que no eres real. Que solo mi mente oye tu voz de cristal. Un destino es como es un mar. El deseo es devorar las dos lunas de tu pecho. Y cuando apareces siento que no eres real. Que solo mi mente oye tu voz de cristal. Y cuando apareces siento que no eres real. Que solo mi mente oye tu voz de cristal. Y cuando apareces in procesos de cristal. Y cuando aparecesλέ de tu vientre. Todes como miembro de cristal. Y cuando apareces yangНе问 simply, Y cuando apareces hopeless. usaré todo, si somos como dioses, ya encontrarás la forma, ya encontraré el modo, besos dulces más dulces, para la hora nueve, para la hora ocho, para la hora siete, para la hora siempre, siempre, y cuando apareces siento que no es real, que solo mi mente oye tu voz de cristal, y cuando apareces siento que no es real, que solo mi mente oye tu voz de cristal y cuando apareces siento que no es real, que solo mi mente o no es real, que solo mi mente o